Esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables. ¡Bienvenidos! Pues bueno, ya estamos aquí con Luis Gantuz, el hombre más importante de México en la cuestión de los cómics y la conque. ¿Cómo estamos, Luis? Hombre, por favor, caminaste, esto soy yo bonito. Sí, ¿verdad? Es que tú eres bonito, ¿no? Uno de los historiadores más importantes también del cómic mexicano, que me da mucho gusto darle la bienvenida aquí en Juegos, Juguetes y Coleccionables. Pues estamos listos para hablar de la conque. Pues ya estamos, de hecho, ya estamos a punto de, ¿no? Y estamos a que nada, ya nada de que se realice la conque, mano. Vuelto locos para variar. Y bueno, ahora que tenemos esta segunda edición, digamos, del reinicio, ¿qué es lo más importante que tú considerarías así como el punto para que las personas que aún están indecisas para ir decidan aventarse el viaje a Querétaro? Ya, yo creo que lo más importante es que le echen un ojo al programa y vean la cantidad de eventos y de cosas que tenemos en el evento. Hay conferencias, hay talleres, hay presentaciones, va a haber regalos. Creo que nunca se ha hecho un evento con tal nivel de contenido y con tal variedad de contenido relacionado con el cómic y el entretenimiento. O más, por ejemplo, se puede decir que les vamos a regalar un cómic de fútbol, así, una joyita vinta, es de lo que acostumbramos a hacer. Vamos a regalar el free cómic bote y un cómic de chamaco, otro cómic de colección vinta. O sea, en realidad vamos a tener aquí ya todo el tiempo regalos artistas. Y un hijo nuevo, juntamos a más de 100 artistas ahí en San Carabasco, los mejores artistas mexicanos internacionales, ahí están en el mismo sitio. ¿Sabes qué? ¿Cómo convencerlos? Yo tengo nada más con que verles programas. Y les puedo asegurar que es una de esas experiencias donde siempre van a pensar de, híjole, de Dios venido, sin nada más. Porque se va a hablar, se va a hablar mucho de lo que va a pasar en este cómic. Definitivamente, es lo que todos estamos esperando, todos los fans, tanto de la historieta mexicana como de la extranjera y como también del manga, que también estará muy presente ahí con Panini, me parece. El año pasado, tú presentaste el libro de Sergio antes de Aragonés y se podía conseguir parte de lo de los super sabios. Este año, ¿qué hay nuevo de parte de ti, de tu producción? Bueno, mira, sacamos el segundo tomo de los super sabios a principios de este año, aventuras deportivas, y van a poder conseguir en conque lanzamiento exclusivo del Bulbo 25 años. Vamos a hacer un cómic, un libro especial de lanzamiento del Bulbo 25 aniversario, donde terminamos los primeros tres cómics que salieron en Chivalva, un pancini maravilloso, completito y a color por primera vez, clase media y tengo un hijo pirata. Mira, está muy bueno. Y bueno, el año pasado, algo que fue muy interesante para las personas que llegaron a conocer uno de estos eventos por primera vez, fue la experiencia de San Garabato. Este año, ¿cómo viene San Garabato? Y bueno, si les pudieras explicar un poco la dinámica, porque nosotros nos hemos cansado de repetirlo, pero ahora mejor que venga de ti, ¿no? Pues mira, mano, la verdad es que San Garabato crece, son más de 100 artistas, pero también ahí se va a encontrar el presentor como Ángel Mora, donde todos los artistas van a tener la oportunidad de una horita anunciar y presentar su obra nueva. Entonces vamos a tener ahí un redorcito muy íntimo, muy de cuate, donde todos los artistas van a poder presentar sus nuevos lanzamientos. Aparte está, bueno, la zona de artista, el escenario de San Garabato, donde van a dibujar el vivo, y donde podrán ver a Kim Jong-un, dibujando el vivo, que es una experiencia que todo aquel que vaya a ser testigo de eso no lo va a olvidar. Y también está la zona de autógrafos, ahora los autógrafos van a ser en San Garabato de un área mucho más grande, más de que se preparaba, donde la casa, donde la vez pasada, ahora todo eso va a ser en San Garabato. Ándale pues, ahora sí todo va a estar enorme. Está bastante grande y creo que va a ser una experiencia única. Tenemos artistas de primerísimo nivel y todos van a estar en ese espacio, en su mesa, para que puedan compartir con ellos. Definitivamente. Y bueno, ahora, este, bueno, Lacón que es el, propiamente el viernes, sábado y domingo, pero tenemos la invitación a una noche previa que sería el jueves 3. ¿Cómo está esto, el horario ahí? Ah, mira, lo que pasa es que ahí vamos a abrir el espacio para el fútbol. Porque además lo van a regalar junto a compañeros, vamos a regalar a un cómic vintage único. Nunca han visto a Brasil en México. O sea, les juro que es la conjunción de dos cómics. Está muy lindo, va a dar un flipbook maravilloso. Pero además van a estar Cristian Martínez, en el show de Desguardantes sin Gloria, celebrando precisamente, celebrando el álbum del Mundial del Fútbol, que vamos a ser ahí el campeón. Y además vamos a tener la presentación del capitán Tsubasa, mejor conocida en México como de sus campeones. La nueva temporada se va a presentar en Conque, unos pequeños avances, y vamos a tener un mitagrit con la voz de Oliver. Excelente, eso está muy bien, bueno, para todos los que están muy interesados en todo esto. Ah, y además, ese día se graba la chora, no, se transmite en vivo la chora interminable de Gintrino. Mira nomás. O sea, eso es el jueves en la tarde-noche, como eso de las seis, ¿no? Si compras en tu boleto en tres días, entras gratis. Si no, puedes comprar un boleto por doscientos pesos. Ah, muy bien. Me parece perfecto. Oye, y para los coleccionistas, ya que digamos, eso es como lo más importante para nosotros, ¿qué vaticinas tú que pueda haber? Bueno, además de que el cómic va a ser un artículo coleccionable, por supuesto, pero además, ¿qué vaticinas tú que pueda haber ahí? Nosotros vamos a tener esos dos lanzamientos cómics que van a ver a las pintas. Panini va a tener el lanzamiento del Han Solo, un Jacobo de Han Solo, edición exclusiva en la Conque, nada más hay dos mil ejemplares y se acabó. Los que se venden ahí en Conque, Samus va a llevar Batman Metal, el número uno, portada variante con el Mario de Capulo. Todos los que van a tener zapas van a ir primero a la Conque. Ok. Y si acaban en la Conque, ya no llegan a los zapas. No, pues sí. Entonces, ha usado, porque solo en la Conque puede que lo consigan. Y además va a llevar portadas especiales de Batman Metal, pero esa portada exclusiva solo va a estar en Conque. Y a mí que también lleva material exclusivo, vamos a tener varios objetos de colección, van a poder, por ejemplo, ver la nueva línea de juguetes de Han Solo, que lo llevó a Hasbro, y van a poder disfrutar también de Mattel, que va a llevar a su pack, y van a llevarlo de Star Wars, y neto, neto, se van a volver locos cuando lo vean. Yo ya vi uno de estos juguetes, y está impresionante. Impresionante. Lo que llevo a Bandai de Star Wars, es una de las cosas más bellas que he visto, mucho tiempo de Star Wars. Mira, en el juego, amigos, pues ahora que somos fans de Star Wars, yo he visto los ensamblables de Bandai, son increíbles. El año pasado tuvimos un soldado, el sábado, ¿cómo van los boletos, los paquetes de este año? Igual que el año pasado. O sea, la gente sigue comprando más o menos al mismo ritmo, pero ahorita se está incrementando la venta considerablemente. 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 O sea, obviamente la gente de Querétaro sabe que, el sábado y domingo se ajustaron los boletos, podemos tener otra vez un soldado. Llegar a un cierto límite y cerramos puertas, y bueno, y debe ser. Lo cual es maravilloso, tanto para la ciudad, como para todos nosotros que estamos llevando una experiencia increíble. Y bueno, la ocupación hotelera está también al máximo, así que tomen precauciones todos los que vayan para allá. Y bueno, pues además de pasársela bien, y tener todo esto, ¿cuál es el consejo para tener la mejor experiencia de acuerdo a Luis Gantuz? Mira, mi mejor consejo va a ser es compra tus boletos desde antes, calcula tus tiempos de llegada, usa transporte público, va a vestir en un cabrillo combinado, transporte público para que puedas subir rápido, y sobre todo, ve muy bien qué quieres hacer para que te pongas con tiempo, hay límite de espacio, pero si logras formarte, es porque vas a conseguir, o sea, si te pongas para una conferencia, es porque vas a estar a la conferencia, te van a cerrar las filas cuando el cupo esté lleno, entonces si te pongas para algo, es porque lo vas a conseguir, y pues que revises muy bien el programa, porque va a haber tantas actividades, y será muy importante que te pase exactamente a donde dirigirte. Una pregunta que nos hicieron también del año pasado, con respecto a las conferencias, ¿será el formato de permanencia voluntaria, o se va a desalojar y se va a reiniciar? Pues nada más es por la cantidad de conferencias, la cantidad de gente que quiera acceder a ella, y tenemos que vaciarlos en el auditorio, la única gente que no puede tener permanencia voluntaria, son aquellos con los que hayan comprado los paquetes, Interedition o Conker, los paquetes que están en Conker, esos paquetes son los que se les permite tener permanencia voluntaria, todos los demás, por la cantidad de gente que espera conferencia, si tienen que entrar y salir. Excelente, y bueno, hablando de otros de los coleccionistas más importantes, porque el año pasado también fue un soldado de impresionante, los artículos exclusivos de Conker, la mochila, la bolsa desapareció a las horas, este año, ¿qué vamos a tener? Y mira, otros objetos, la verdad, todo con la imagen del póster, con la imagen que hizo Patricio Otero, que la verdad es impresionante, es una belleza, y honestamente, esperemos que le guste mucho a la gente, pero vamos a tener, vamos a tener un cómic, con tu amiga especial, el plan cover con portal interior, entonces vamos, vamos a tener, este, un cómic especial, de Camino y Chupo, por el este plan, le daremos a conocer, vamos a tener también, algunos, algunos productos, quieres ir a la tienda, en la tienda, con que van a encontrar un montón de material, que van a encontrar, y les recomiendo mucho revisar, el paquetes del límite de edición, porque ahí sí se encuentran, prints, y materiales exclusivos, que no van a estar a la venta, yo les recomendaría mucho, checar el, el paquete de edición, de Comque, porque ese paquete, además de que te garantiza, un lugar, en todas las conferencias, en el teatro, y un lugar, privilegiado en los autógrafos, para que puedan conseguir, obviamente hace que la experiencia, sea mucho más sencilla, para los colectivistas, también tiene materiales, que no van a ver, hay un print exclusivo, de los de Boncant, que solo va a estar, en este paquete, uno de Ryan Steckman, otro de, va a haber un print, del 25 aniversario, del Bulbo, vamos a tener, un print, ahí de Jorge Jiménez, en fin, hay más cosas, para que les sirven, que si van a tener un valor, porque hay muy pocos, darse una edición limitada, me parece excelente, bueno ya abarcamos, este la parte del fútbol, la parte del cómic, y ahora el entretenimiento, que también es algo, que atrae a otro grupo, de personas, sabemos que va a estar, Rosario 2, o vamos, va a estar Netflix, presentando, perdidos en el espacio, ya mencionaste a Capitán Subasa, que más, este, por el lado del entretenimiento, no bueno, de perdidos en el espacio, viene, la bellísima, Doctor Smith, y, 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 viene el, y, a presentar, y, 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 bueno, fue productor de cosas, como fragmentada, como fue un intercate de la película, y, viene a presentar de Ponch, la verdad es que, una experiencia única, tiene la notoriedad de Carlos Network, con un intercate de, ya no sé, mexicano, que fue un favor, y, 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 los productos, que trae con Mapugo, está Taro Maggi, de su casa, con Rae, presentando con las voces de doblaje, por primera vez, los capítulos en español, tenemos también, a Halloween Horror Night, la nueva atracción, de Universal Park, desde, los estudios de Universal, en el, en la calle, en Florida, tiene sus creadores, entonces, va a estar, esa, esa presentación, presenta también a Kira, a Kira, el Minecraft, entonces, vamos a tener también, un homenaje a Edgar Rivada, al señor Barriga, Sony, tiene un par de sorpresas, muy atractivas, de esta, de la historia de España, no se pierdan, lo que va a pasar, en esta conferencia, porque seguramente, verán algo de Spider-Man, si no se enterará, o con que verán algo de Spider-Man, y, va a estar Jerry Mistach, el creador de Miraculous, las aventuras de Lady Puff, que ha sido como, revolucionario, pero la conferencia de Marvel, con C.V. Seppu, que Ricky Portin, vamos a presentar, por primera vez, juntos, desde que se inició, al, al nuevo equipo de Justice League, con Jorge Jiménez, y con el Snyder, entonces, eso va a ser así, como, muy especial, va a estar Greca Pulo, eh, una conferencia, vamos a transmitir en vivo, vamos a transmitir otra vez, que va a grabar ahí, el curso de la República, con Isaac Torres, obviamente, conferencia con Rosario Bosco, nuestra enfermedad, nuestra enfermedad, consentida de Defenders, y, una sorpresita, con un club de acuerdo, ok, hablando del fútbol, pues, tendrían que estar ellos, ¿no? también. Claro, hermano, Juan Bocatún, lleva sus próximos avances, la nueva novela de Augusto Mora, conferencia con Scott Young, este, con Matt Root, con Lucas Marangón, los ganadores de secuenciaste, van a estar Augusto Mora, él va a conversar, Julio Pacheco, la presentación del nuevo libro, de Hernández y Heguera, ya sé que no aplauden, el libro, el integral de Bunsen, con Jorge Pinto, el viernes cuatro, ¿qué te digo, hermano? Vamos a tener autógrafos, youtubers, también van a estar ahí firmando, en San Calabás, todo el dibujo en vivo, con los representantes más fuertes, también la imaginación, también el dibujo, tenemos a Carlos Carrera, presentando avances, de los que van a estar en el grupo, ya casi terminada, obviamente las realidades de Portafolio, Panini, además del campeón del mundial, va a tener una sala, donde van a poder completar, todos estos álbumes, ahí se van a hacer los reuniones, Maratón de ahí viene Caperrabia, Maratón de Manga, también tenemos por ahí, y una zona nueva, una zona de Mande, ya ni me fijaba, la zona Tampo Taker, donde también vamos a tener presentaciones, todo el día, que ahí podrán descubrir, los lanzamientos de Panini, de Cavite, de Crunchyroll, de Cinco, Cinco viene por todo México, en fin, este es un programa, exhaustivo y de loco, como el libro de Tony Sandoval, y obviamente presentaremos, Gachan y yo, nuestros respectivos libros, el nuevo libro de Patricio Betteo, en fin, qué peligro. ¿Y videojuegos tendrán algo? Claro, tenemos la zona, la arena y spots, organizada por Gamilta, donde va a haber, va a haber, torneos de Halo, de FIFA, de, vamos a tener también, League of Legends, Overwatch, tres días completos, de torneos y prestamientos, en esa zona. Bueno, esto está sumamente completo, de hecho parece que tres días, va a ser muy, muy poco, para poder experimentar toda la, la experiencia con que, pero bueno, pues ya lo saben, en Querétaro, en la ciudad de Santiago de Querétaro, es 4, 5 y 6 de mayo, con una noche, un evento previo, este, el día 3. Exactamente. Bueno Luis, muchísimas gracias por, por dedicarnos unos momentos, para hablarnos, del evento, así, el evento, este, en México, de cómics, historietas, y demás cosas similares. Te lo agradezco muchísimo Ricardo, y espero vernos por allá. Claro que nos veremos por allá, y entre tanto, bueno, pues nosotros continuamos, muchas gracias Luis, y esto es Juegos Juguetes y Coleccional. Un saludo a todos, espero vernos en el evento. Ahí estamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!